...una imagen, luz y sonido, la mirada. ¿Quién cree usted que tengo a mi lado yo, José Temio? Yo le haría trampas porque estoy mirando yo. Está bien, ¿no? Eduardo, gracias por venir este domingo de la noche y sinceramente al presentarte se viene una serie de recuerdos de amistades que se funden y me dicen ¿Cómo digo todo lo que quiero decir? Yo te tengo que decir gracias. Gracias a ti. ¿Puedo yo contar que tú eres casado con Lorraine Bloch y que era compañero de mi en el curso de la universidad? Sí, voy a decir eso. Lo primero que me va a preguntar es cómo está la Lorraine. Muy bien, muy bien. Fíjate que no nos vemos hace tanto tiempo. ¿La Lorraine sigue ejerciendo como arquitecto o usted la tiene relegada a la casa? Relegada a mi asistente ahí. ¿Asistente? Sí, mi asistente, mi manager, le dicen. ¿Ah, el manager tuyo? Mi manager, exactamente. Ella se preocupa realmente porque hay una serie de funciones, de relaciones que hay que realizar en esta profesión, realmente en esta profesión de pintor. Y yo soy realmente muy bruto para eso. Entonces, me encierro en el taller y ella, la que se preocupa realmente, se ha preocupado hasta ahora de sacar adelante este proyecto de la pintura mía. Pero tú dejaste la economía absolutamente de lado. Sí, la dejé de lado, fue un amor perdido. ¿Alguien se puede preguntar cómo se pierden estos amores? Explícanos, ¿cómo de repente nació este amor por la pintura que fue tan fuerte hacerte dejar tu profesión primitiva? Bueno, yo decidí estudiar economía cuando tenía 17 años. Y a esa edad uno tiene varias pololas, o sea, estudié economía por el sentido común heredado de mi familia. El sentido crítico frente a la vida heredado de la alianza francesa, tengo una formación francesa en ese sentido. Bueno, me llevó a elegir la carrera de economía, no obstante que en ese momento ya dibujaba bastante. Y, bueno, yo creo que después me llegaron los, el año 86, tenía 38 años. Yo consideré que era una buena edad ya para... Pero estabas trabajando como economista. Sí, estaba trabajando, me iba muy bien. Claro, yo sabía eso. Me iba muy bien y eso es lo curioso. ¿Y cómo se hace en la oficina, cuando tú estás trabajando todo serio, formal, como economista? Y al día siguiente, ¿eh? Llegas con un pincelito y le dices, bye, 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 Blackbird. Claro, o sea, como que... A mí me ocurría muchas veces en las reuniones. Reuniones, realmente me aburrían. O sea, realmente me empezaba a mirar a los personajes que habían en estas reuniones. Ya en el Banco Central o en los bancos. Y realmente estaba más pensando en otras cosas. O sea, ¿qué podría estar haciendo en ese momento? O sea, entonces, al final no tenía mucho humor para seguir ya en economía. Así que fue, digamos, una crisis humoral. Así yo creo. Y de repente empieza Eduardo García, Eduardo García de la Sierra. Después se pierde el Eduardo, es García de la Sierra. Y García de la Sierra nos encontramos un día con un afiche precioso en Boston. Y yo no puedo entenderlo. García de la Sierra, será el mismo Eduardo García de la Sierra. Porque tenía esas crisis. ¿Por qué en Boston? ¿Qué estabas haciendo en Boston? Porque hay un amigo, ex economista también, que le ha ido maravilloso en Boston. Que es Alejandro Ciña. Ya fue compañero mío en la escuela. El chico Ciña. El chico Ciña. Ah, pero oye, para decir atómico el chico Ciña. Claro. Porque hacían las cosas con león. Sí. Y lucen. Bueno, para allá él es una personalidad. Entonces, en una ocasión él me pidió una foto de mis cuadros. Y tocó que las mostró en una galería importante allá en la Boston Fine Art Gallery. Y la directora de esta galería quiso conocerme y me pidió que fuera para allá a mostrar mis trabajos. Y de ahí, de hecho, nació una relación con la ciudad de Boston por intermedio de esta galería. Muy profunda, de hecho. Cada dos años tengo aquí. Cada año vuelvo dos veces, en dos oportunidades. Pero tú estabas haciendo un diaporama, creo, estas cosas con luz y sonido. ¿Lo mismo que iba a mostrar ahora? No, partió esto como instalaciones, o sea, allá hice una especie de travesura en una galería. Ya mientras la galerita estaba fuera de la ciudad de Boston, pinté toda la galería negra e hizo una figura enorme sobre las paredes de la galería. Se indignó esta mujer cuando llegó. Pero yo le dije que íbamos a ser famosos los dos. ¿Y te creyó? Y me creyó y dejó la galería en ese estado arruinoso. Fue mucha gente. Y de ahí traje esa idea de hacer grandes murales, ya, con lo cual hice aquí Los Miserables en el Baquerano. Y ahora estoy haciendo un trabajo que hace dos años comencé, que es sobre la vida de Moisés, ya, y que hoy en esta ocasión voy a mostrar un diaporama de todo lo que es la asociación de dibujos y cuadros y con música de Mahler. Oye, pero sin meterme yo mucho en la vida privada, ¿por qué no le hacemos una broma a Isabel Arinaz? Le limitamos a la galería. ¿Y te ayudo? Sí, bueno, sí. Esta vez pedí autorización y ahora me lo dan. Es el problema. Ah, qué bien. Ah, yo me estaba tratando de decirlo. Es el problema, que antes me decían no. Se hubiera dicho... Ah, pero yo pensaba tomar para salto a San Cristóbal. Lo que sí, lo que sí, ya no sabe cómo se la voy a pintar. Ah, ya. Ya no sabe lo que voy a hacer ahí. Nosotros la mantenemos aquí en el programa con harto trabajo y qué sé yo, y tú. Esto es cosa rápida, ¿no? O sea, digamos, un día y una noche. ¿La pintura sobre la muraña? Sí. No, eso es rapidísimo. Es porque lo pinto con rodillos o de un maestro. No tú solo, ¿no es cierto? Un grupo maestro. No, yo solo. Tú solo. Sí, sí. Ya. Oye, ¿qué significa esto? ¿Es una parte de un cuadro? ¿Es un cuadro? Es prácticamente el cuadro entero. Es un cuadro grande, tiene prácticamente dos metros por un metro treinta. Y representa un momento en la historia esta de Moisés, cuando el pueblo judío ha atravesado ya el Mar Rojo y se enfrenta a la idea de la Tierra Prometida. Directamente, o sea, a la búsqueda de la Tierra Prometida. Eduardo, como última pregunta, como examen de marzo, pero se me ocurrió recién, al mirar esta magnífica imagen. Siempre hay una creencia que, en el caso de los economistas, de los ingenieros, de los arquitectos, para nada, pero en general, tenemos una función social que cumplir. Entonces uno dice, ah, economista, sí, o mi hijo estudia ingeniería, o he abogado. Y le dan toda una connotación de que tenemos una función social. Yo siempre pregunto a mí mismo, ¿cuál tú crees que es el rol y la función social del artista? ¿Tiene alguna realmente? O es una cosa como snob, que todos decimos, sí, tiene que haber artistas, porque es bueno, porque mire, ah, y porque en realidad todos somos ignorantes y no entendemos nada del cuento. A ver, son como 17 preguntas en una. Sí, bueno, yo me refería a un artista como pintora, porque el pintor trabaja con imágenes, ya, ese es su rol. Más que hacer análisis, más que hacer discurso, él propone una imagen. Ahora, esa imagen puede ser neutral, como puede ser sugerente de algo, de una situación, o de algún sentimiento, o de alguna emoción. Yo pienso que, concretamente, uno a través de una imagen puede realmente motivar a un grupo de personas a realizar cosas. Concretamente, te pongo el caso concreto. Yo, durante siete meses, prácticamente he estado encerrado en la Universidad Católica, la Escuela de Economía de la Católica, curiosamente, realizando un gran mural para los alumnos de la escuela. Para mí ha sido, realmente, yo fui profesor de esa escuela. Estuve un tiempo trabajando como profesor, y evidentemente, en ese momento tenía un rol social preciso, ¿cierto? Y ahí llegué, ahora volví, pero para hacer un cuadro. Un cuadro que tiene dimensiones de casi siete metros por tres metros y medio de alto. Y traté de realizar algo que a ellos los motivara. Entonces, yo siempre pensé, estuve siete meses trabajando en eso. Y, realmente, traté de plasmar una imagen que, para ellos, en un momento de recreo, en un momento, por así decirlo, como Isabel dice, de ocio, ellos estuvieran, pensaran en sí mismos de la misión que van a cumplir. Y, en ese sentido, yo creo que uno puede transmitir, a través de las imágenes, o puede sugerir momentos particulares de cada uno, que lo lleven a uno a reflexionar qué es lo que está haciendo en esta vida, qué es lo que está, por qué está haciendo esto y por qué elegí esto. Y eso es una función muy importante. O como denunciar también situaciones. ¿Adquieren esta doble categoría un poco como de portavoces? Porque ustedes filtran cosas que hay en el aire, que no se pillan, porque carecemos de sensibilidad, diría yo. Y esto es lo mortal. Yo creo que todos tenemos sensibilidad. Ahora, lo que sí ocurre es que uno se deja llevar por esa sensibilidad. Normalmente uno ha crecido y ha sido educado por un sentido crítico, un sentido común de la vida, que a uno lo ha aplastado. Ahora, si uno elimina esos dos sentidos, y uno se deja y confía plenamente en su sentido, en su originalidad propia, o en su nombre, en su sensibilidad, la deja florar, yo creo que cada uno puede transmitir lo que hace un pintor en su tela, o un músico dirigiendo una orquesta. O sea, yo creo que hay que, sí, eliminar algunos sentidos comunes, sí, para que aflore la imaginación y la originalidad. A usted, en su casa, yo le pido que reflexiones sobre lo que ha dicho Eduardo, que nos acompañe el día jueves a la exposición, que ahí se inaugura, y está de más que le demos junto la gracia, un millón de gracias. Buenas noches, y hasta el jueves, entonces.